¿Conocéis el concepto de evolución? En su tiempo, los humanos eran capaces de muchas proezas. Podían volar como las águilas, hablar hasta con océanos de por medio. Pero ahora es nuestro tiempo y este es mi reino. Aprenderemos. Los simbios aprenderán, yo aprenderé. Y también conquistaré. ¡Corre! Según la leyenda, simbios y humanos convivían unos junto a otros por imposible que parezca. ¿Por qué le dan caza? Es la más inteligente. Los mayores no nos contaron todo sobre este mundo. Inclínate ante tu rey. Sinbios cazan a humanos. Eso está mal. Juntos moriréis. No. Juntos. Fuertes. Fuertes.